El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando va su corazón Cuando Jesús entraba en Jerico Acompañado de la multitud Vio que un hombre llamado Zaqueo Se esforzaba por verlo pasar Hoy quiero hospedarme yo en tu casa Y quiero que desde hoy seas mi hermano El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando va su corazón El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando va su corazón Era Zaqueo un hombre muy rico Y era odiado por los que les brotaba Pero en el fondo de su corazón Tenía sed de sincera amistad Hoy quiero hospedarme yo en tu casa Y quiero que desde hoy seas mi hermano El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando va su corazón El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando va su corazón Cuando Jesús a él se dirigió Y dio Zaqueo una inmensa alegría Pues sin saberlo Pues sin saberlo de tiempo esperaba Aquel encuentro que iba a cambiar su vida Hoy quiero hospedarme yo en la pobreza Hoy quiero hospedarme yo en tu casa Y quiero que desde hoy seas mi hermano El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando va su corazón Pronto la gente empezó a murmurar Porque Jesús hablaba a un pecador Y la respuesta que a todos Jesús dio Fue un bello gesto de amor y de confianza Hoy quiero hospedarme yo en tu casa Y quiero que desde hoy seas mi hermano El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando va su corazón El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando va su corazón El gesto aquel a Zaqueo cambió El egoísta se hizo compasivo Siguió su vida por otros senderos Porque en su casa entró la salvación Hoy quiero hospedarme yo en la pobreza Y quiero que desde hoy seas mi hermano El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando da su corazón El hombre solo es rico en la pobreza Recibe cuando da su corazón 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 Recibe cuando da su corazón